y apagón in extremis ante el fichaje de Kiko Jiménez en Telecinco. De verdad os lo digo, que hay que tener estómago para contratar a esta gente que últimamente, bueno, ya habéis visto que las audiencias de Supervivientes no es que sean muy bollantes, la presencia de Kiko Jiménez en todos los debates como defensor de Sofía Subesco se han convertido en un calvario para todos los telespectadores hasta el punto en el que hoy han listado sentencia por este fichaje in extremis del verano para el programa de Esma García sin Esma García, todo hay que decirlo porque, bueno, a la marcha de Esma García, porque ahora estamos con la marcha de Esma García del programa que se queda a las órdenes de Fran Blanco y Verónica Dulanto ahora hay que sumarle la presencia de este tipo que no hay por dónde cogerlo Kiko Jiménez, que durante mucho tiempo se ha dedicado a provocar, a generar situaciones de violencia de animadversión entre los concursantes y, en general, pueda ser un personaje dañino ya no solamente para la tele, sino para todo el mundo que tiene al lado Han distado sentencia, los telespectadores han dicho que no lo quieren ni ver Ha habido un aluvión de comentarios en las redes sociales que a mí me ha resultado muy llamativo porque habitualmente siempre se comenta todo en las redes pero es que ha habido unanimidad de comentarios en contra del fichaje de Kiko Jiménez He cambiado de canal, otra vez este insoportable, adiós a los fines de semana viendo Telecinco Vaya colaborador payaso, hasta luego Mari Carmen, menudo sinvergüenza Luego sacan a relucir un atestado policial del incidente de Kiko Jiménez y Sofía Suezcún que revelaba una agresión a un policía para que, bueno, pues para que entremos un poco en materia de lo que realmente son Kiko Jiménez y Sofía Dos personajes que han tenido problemas con la justicia que han acaparado la mayor parte de titulares de la prensa y no precisamente por hacer una acción positiva, sino todo lo contrario y ya os digo que hoy no ha ido en Sondepa, sino todo lo contrario El otro día decía que Kiko Jiménez emitía un comunicado diciendo que ya no iba a ir más a la tele a defender a Sofía, que qué vergüenza Bueno, pues mucho ojo porque le faltaron dos días, o creo que un día y medio para volver al programa, yo creo que le van a poner una tienda de campaña en Mediaset porque es insufrible Y hoy vuelve al programa con la excusa de que, claro, le están haciendo tanto daño a Sofía Suezcún y la están provocando tanto que él tiene que hacer algo para frenarlo ¿Y cómo lo va a hacer? Pues otra cosa no, pero es lo que necesita y de la manera que necesita frenarlo es, pues, acudir a todos los platós Claro que sí Lo que no mata te hace más fuerte Eso decían, pero es que lo de este tipo, Kiko Jiménez ha llegado a un punto en el que hoy ha vuelto a ser carne de cañón en las redes sociales Hoy han llegado al punto en el que mucha gente dicen acabáis de perder a un espectador si denigráis el programa con colaboradores como Kiko Fuera Apagón, asco de colaborador ¿De verdad es Kiko Jiménez la imagen que buscáis para vuestros programas? Pues no seré yo quien vea a ese personaje Unanimidad, ya os digo, de comentarios Pero es que hoy se ha dedicado a hablar sobre Ángel Cristo y la supuesta agresión que recibió por parte de Arancha del Sol en la playa de Honduras Esto ha acabado muy mal porque, bueno, evidentemente Kiko Jiménez quiere ser el protagonista de todas las salsas Es lamentable que se ha llegado al punto de poner en entredicho la agresión física por la que Arancha del Sol fue directamente expulsada Bueno, iba a decir de la cadena, pero no porque ayer estuvo sentada en de viernes Fue expulsada de la productora, fue expulsada de supervivientes y, bueno, sí que es cierto que cuando regresó le dieron la oportunidad de dar una entrevista pero poco más Las explicaciones no valieron de mucho porque, como ya os digo la mujer de Finito de Córdoba llegó a un punto en el que admitió el error dijo que es cierto que, bueno, se le fue la mano pero que fue un momento de calentón ante una cosa que le habían dicho y que, bueno, ella en ningún momento ha asumido la responsabilidad de lo que ha hecho ni ha pedido perdón ni nada por el estilo Quico Jiménez, en lugar de contar la realidad porque os podéis imaginar el programa hasta qué punto está llegando que Quico Jiménez dulcifica la escena diciendo que él estaba en la lancha donde tuvo lugar esa agresión física y que Arancha del Sol realmente no agredió para nada a Ángel Cristo que lo único que le hizo, según él, es darle un toquecito de atención que le hizo así, a modo de collejita pero que nada más, que eso ni eso es una agresión ni nada que se ha exagerado todo, que todo es mentira que todo está orquestado por Ángel Cristo para hacer platós que ha utilizado esa escena para chantajear a Arancha del Sol bueno, un papelón, un papelón que yo de verdad os lo digo que es que me resulta tan lamentable a todos los niveles que nadie se lo cree, señores lo primero es que en un principio Arancha del Sol no fue expulsada porque esta escena no salió a la luz posteriormente Ángel Cristo filtró la escena y al programa no le quedó otra que expulsarla a cambio de no emitir las imágenes porque aparte de que no había cámaras sí que había muchos testigos y todos coincidían en que lo que hubo fue una agresión Kiko Jiménez ya os digo que no se ha dedicado a otra cosa nada más que a darle la vuelta a los asuntos a meterse en otros temas porque ella está viendo que peligra que Sofía Suez consiga en el concurso no me extraña, ha cambiado ya de estrategia en 20 ocasiones primero llegó arremetiendo contra Olga Moreno luego arremetiendo contra Marta Peñate contra Lola, contra todo el mundo hizo una piña con Abraham, con Logan, con Bosco y cuando vio ya que la piña no daba para más porque la gente iba saliendo despedida de la isla porque nadie aguanta ni a ella ni a sus palmeros el primero que salió fue Abraham pues ahora que ella está nominada hay una verdadera revolución en Mediaset la primera, que otra cosa no pero a mí que me digan que no hay trato de favor cuando estás poniendo al novio a defenderla en todos los platos de la cadena oye, perdonadme, pero desde mi punto de vista esto es bochornoso bochornoso a todos los niveles y cómo será el tema que ya os digo que Sofía Suezcún ha cambiado de estrategia en mil y una ocasiones se ha intentado hacer una carpeta falsa ha arremetido con Olga para intentar captar los adestos de Rocito se ha metido con Adara para ver si así la lía todavía más luego se hizo una carpeta falsa con Bosco, otra con Logan y ha llegado a un punto en el que el concurso suyo no da para más porque claro, más historias en menos que este tipo tiene la desfachatez después de que el programa haya tenido que pedirle perdón a Ángel Cristo porque una persona le agreda y encima no la expulse en el día que la tienen que expulsar tiene la mala baba de decir que todo lo orquestó Ángel Cristo y que Arantxa es simplemente la víctima o sea, encima que te pega es la víctima que fuera al revés que fuera Ángel Cristo el que le hubiera puesto una mano encima a Arantxa a ver si no aparecen todos los de violencia de género a echarlo, a expulsarlo y encima se lleva una demanda fuera del programa cosa que no ha sucedido con Arantxa pero es que hasta qué punto llega el tema que Verónica Dulanto la presentadora dice que hombre que si el tema es como lo está contando Kiko Jiménez que ahí ni hay agresión ni hay nada pero bueno va más el tema cuando hay una bueno pues una polémica muy gorda relacionada con Alejandro Albala y Kiko Jiménez que por cierto deben de dar la gracia a los dos porque los dos están ahí un poco recogiditos por ser los novios de uno de Isa P el otro de Gloria Camila luego pues bueno la mujer reciclaje la mujer que recicla a todos los novios de Sofía Suez Kun que ha estado con todo no le queda ni uno por probar y ahí aparece los dos tienen una bronca y dice el golpe bajo de Kiko Jiménez a Alejandro Albala Sofía te dejó porque no valías como hombre pero ya habiéndolo visto que ya te he inventado ¿por qué no lo dices? no yo por alusiones a lo que has dicho antes que me hace falta yo tengo mi negocio que me va muy bien yo vengo aquí a disfrutar me gusta mucho venir a la televisión lo que tienes que hacer tú es dejar de hacer esto de crear unas movidas que no sé de dónde te las sacas y yo vengo aquí y tengo mi negocio y tú me dices que yo me tengo que inventar las cosas para venir a la tele a mí no me hace falta como te hace falta a ti y a tu novia oye perdonadme pero independientemente de que las formas no sean a lo mejor las mejores le ha dicho una verdad como una catedral si no fuera por esta edición de supervivientes Kiko Jiménez estaría en el paro porque Sálvame no ha querido contar más con él y la productora tampoco a mí me da igual el terreno laboral de cada uno el tuyo o el mío a mí me da absolutamente igual vamos al turrón ¿por qué tienes tanta inquina hacia Sofía? yo no tengo inquina me lo pregunto yo a mí me llama ¿por qué? me comentan esta cosa pero ¿para qué te inventas cosas? porque yo no me lo tengo para poneros en situación llaman del entorno de Sofía Suez Kiko y de Kiko a Alejandro Albalay le comunican que están pasando por una crisis muy gorda y que ha ido a supervivientes porque ya pues la relación entre ellos está completamente rota y que por ganar dinero ya hacen cualquier cosa para poner un poco en cuestión ¿qué te lo inventas? ¿qué gano yo inventándome esto? pues venido aquí y tenés tu cuota de protagonismo no, mi cuota de protagonismo no, si a mí me llamaron antes de yo decir esta noticia ¿no te has visto ahora mismo ahí opinando sobre un tema? pero parece que estás encantado inventándote cosas ¿cuántas mentiras has dicho tú a lo largo de tu carrera en la televisión? yo ninguna yo ninguna yo ninguna yo ninguna yo ninguna allá por lo menos ahí acabamos de ver yo no me tengo pero chico vamos a ver ¿quieres que te enseñe mi galería aquí a toda España? te le enseño yo la galería desde que yo llego de superviviente hasta que Sofía se va pero si tú las 24 horas con ella en la cama metidos por el rato disfrutando ¿cuántas parejas están en la noche? ¿qué me hizo? ¿cuántas parejas? ¿cuántas co días? ¿cinco días? ¿dejadme hablar? pero es que si habláis a la vez no se entiende nada ¿cuántas parejas enseñan su idílico amor por Instagram y luego resulta que nada de idílico así bueno cinco años con ella bueno sí cinco años pero yo hago cinco años con ella a ver a ti te encantaría que no fuese mala Sofía y a mí a mí no me encantaría porque tú no has superado la relación que tuviste con la vida y encima te fue infiel sí te engañó porque eras muy no valían nada Alejandro ya está oye que es un caballero eso es cierto eso es cierto ¿qué pasa? que todos los hombres que son engañados por su pareja son un poco hombres también no porque es verdad que tú no demostras yo también quiero la presa el polterismo bueno y que lo diga ella que está en la tele por el tema del Merlot Place y que lo diga de Kiko Jiménez que lleva en la tele desde antaño por su relación con Gloria Camila es de tener la cara de cemento armado perdóname Alexi arriba pero lo tuyo es de no tener por dónde cogerte mi vida pues ya se ha confirmado este tipo este tipo está en el paro y otra cosa no pero Alejandro Alvalas nos gustará más o menos pero Alejandro Alvalas tiene su trabajo y aquí lo vamos a dejar juzguen ustedes cancelación de fiesta porque este señor la verdad bueno desde que llegó a Mediaset lo está corrompiendo todo como siempre suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos gracias